Ya no quiero que me des tu desprecio Solo para Luis Medina, Leonel Medina Me voy muy lejos para no molestarte Voy buscando de mi mente apartarte Y aunque sufres, te tendré que olvidar Tus miradas y el fuego de tus restos Me llevaron al mundo de ilusiones Yo confiando en tu amor y tus pasiones Fui tan solo, juguete de tu amor Y a mis ojos No volverán a verte Ni mis labios pronunciarán tu nombre Con el tiempo te acordarás de nombre Que te quiso y que hoy no te quiere ver Me voy a separar de ti No crees que es fatal, cariño Bien sabes que yo a ti te quiero Que tú a ti te quiero No crees que tú a ti te quiero Lo que hay entre tú y yo Ven abrazame Ven abrazame y dame tu cariño Disfrute otra noche de pasión Y mañana Y mañana Te inviertes en mis brazos Nos daré para siempre el adiós Ven abrazame y abrazame muy fuerte Ven y entré Ven y entrégame las mieles de tu amor Ven que quiero deshacerme En tus entrañas Y callar para siempre Mi dolor Cuando caigan las hojas Al paso de los días Mis noches solitarias Serán tristes y frías El momento más para la presencia El sonido ciber En un momentito más Siéntame en la conía Besar en tu retrato Y tus cartas noche y día En ellas me decías Que mucho me querías En ellas me curabas Que mucho tú me amabas El saludo para Luis y Leonel Merina Que saludamos Y en aquella noche Pensé que volverías Pero solo volvieron Mis noches tristes y frías Como duele el corazón al no poder Decir que aún se aferra A tu presencia, a tu insistir Algo para el Nayo Rocha Poder saber que ya te perdí Que tu recuerdo es lo único Que tú me hace vivir Pero se derrumbó dentro de mí Al no poder decir que aún te amo Que aún te necesito Por favor, regresa a mi Por favor, regresa a mi Vuelve Que sin ti no sé vivir Que sin ti voy a morir Y otro segundo que yo viva Es muy triste para mi Vuelve Vuelve Regresa a mi existir Y dime que todavía Te estás muriando en un suspiro Por no estar ya junto a mí Fue en un carro De la Chrysler A todos los de aquí Solano Que uno tomó Trescientos Se subió Su y Mauricio Felices y muy contentos Como iban a imaginarse Quiero bajar ya muertos Fueron cuatrocientas libras La mota que habían soltado Es jugada del destino Mire cómo les pagaron Le dieron rey al contrario Y les pagó con barrazo Tiene el asiento de atrás Y a la muerte Iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlos Su y quedó Al lado derecho Para el guacho En parte de los del Medina Y morirse al otro lado Soy compadre Y avanzamos Y avanzamos Y avanzamos Y avanzamos Y ya viene Por acá el sonido Sibers Después de esa melodía Sonido Sibers ¡Ey! ¡Ey! Oh, 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 oh ¡Ey! La gente de San José Gallinas Bueno, bueno El Zampanto, el gente solano De papeles largos esta noche De San Isidro, compadre Es la reformita también Con amor vieja ¡Oh! ¡Hasta, joder! ¡Solo para Guadalupe! ¡Gracias, Diego! ¡Solo lindo! ¡Lito! ¡Oh, soy! ¡Baila suave! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Solo lindo! ¡Oh, soy! ¡Uy! ¡Uy! Bueno, se quedan en buenas manos, otro regresamos más al ratito Se quedan con el sonido ciber esta noche Ciber es el sonido de aquel adicto, tensión Otro regresamos más al rato, gracias Primera actuación de Legitimo Con permiso, regresamos ¡Gracias!